Ella nos verá a pistear Una doble p... Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esto de Grupo Frontera Vamos a ver qué tal está Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me vieron feliz no no es cierto ¿Qué es lo que hay, muchachos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Grupo Frontera Y bienvenidos a nuestros procesos Beto y yo teníamos, y Carlos también, teníamos agrupaciones antes Ya dejamos las agrupaciones porque ya no funcionó ni una Pero hace como dos o tres años Íbamos en la plaza y nos topamos Nos topamos en la plaza y... ¡Wow! ¡Beto! Oye, si deshacemos música otra vez Y me dice Beto Oye, pues yo ocupo... Este, yo tomo fotos ahora para bodas y quinceñeras Y me gustaría meter un grupo para paquetes Y en eso empezamos a armar el grupo Contactamos a Julián, a Carlos Empezamos a sellar y todo Siempre yo subía videos cantando covers de cualquier canción Y el conocido, o sea, de mi papá, el primo de Juan Le mandó los videos Y Juanito me mandó un mensaje Nomás que yo nunca le contesté Entonces él fue a buscar a mi papá en Facebook Y mi papá me marcó Este chavo te mandó un mensaje Contéstale, te quería hablar sobre una agrupación Algo así En ese entonces yo andaba trabajando haciendo cercas Y yo pensé que iba a hacer un trabajo totalmente de fin de semana Nunca imaginé que llegaría hasta acá, la verdad Fue un experimento que hicimos con Yaritza Ya habíamos tratado varias canciones Pero no se sentía como que era la canción, ¿verdad? Entonces cuando llegó Frágil Al momento que la empezamos a sacar con esta Yaritza Se sintió el click con la voz de Payo y Yaritza Y decidimos, ¿sabes qué? Esta la tenemos que hacer Y el proceso fue bien padre, ¿verdad? Porque ella fue a McAllen, de donde somos nosotros Y estuvimos ahí grabando, experimentando Hasta que salió la canción Y fue algo bien bonito La razón por la que nos tardamos bastante En escoger una canción con Yaritza Es que Yaritza tiene una voz bien alta Y Payo tiene una voz mediana y baja Fue un batallar escoger el tono de la canción Payo la grababa Y luego se la mandaba Yaritza Y le quedaba muy baja a Yaritza Y luego Yaritza la grababa, la mandaba Y le quedaba muy alta a Payo Por eso terminamos de que mejor vente para acá Que la grabamos Haz de cuenta que en ese momento También estábamos tratando de experimentar Con el sonido de nosotros y con la cumbia Una fusión de música un poco más tumbadía Porque también llevaba el requinto Que lleva la agrupación de Yaritza y su esencia La verdad, yo creo que se trata de algo Más como que te arrepientes de una relación O de haber tratado de hacer una relación con esa persona Sabiendo que no te iban a tratar bien Pues básicamente andábamos frágil en ese momento La verdad, si podía regresar Y decirle algo al payo de ese entonces Yo le diría No sabes el exitazo que estás grabando ahorita Mi amigo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Fue una canción Hace cuenta que el video Lo grabamos en un momento Donde yo andaba pasando por O sea, andaba saliendo de una relación Pues para decirte la verdad Fue algo que yo quería O sea, yo fui el que lo terminó Y según la muchacha Que me iba a doler, ¿verdad? En ese entonces La canción ya la habíamos grabado Como unas dos semanas antes Y para que ella me fuera dicho Te va a doler, ¿verdad? Le va a doler A mí no me va a doler A que le va a doler es a ti Entonces cuando grabamos ese video Yo andaba pasando por Casi la misma situación que dice la letra Es una canción que todos Se pueden identificar, yo creo Está muy padre dedicar esa canción O sea, nosotros pues ya No podemos dedicarla, ¿verdad? Pero él sí Le va a doler Cuando me vea Que yo ya la supere Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada No sienta nada Ahora es a mí el que le está doliendo Pero a ella le va a doler La Ladrona es una canción Que cuando estábamos grabando Las primeras cinco canciones De Grupo Frontera Fue la última que sacamos Y esa canción no iba a salir Y entonces mi mamá me dice Tienen que sacar esta de Diego Verdaguer Es un exitazo Tienen que hacer la cover Y yo, ya mamá Ya cerramos las canciones No, tienen que sacarla Una anécdota de esa canción Es que me la había mandado Juan Y me la prendí Y se la enseñó a su mamá Juanito se la enseñó a su mamá El próximo día estaba con Juan Y su mamá le hace FaceTime Me pasa el teléfono Y me dice a mi tía La estás cantando mal, mijito Y me enseñó cómo cantarla Sí, esa canción fue la primera canción Que nos dio el primer millón de vistas Queríamos grabar canciones Que no eran cumbias Hacer las cumbias Entonces eso fue la intención de nosotros Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame Mímame así En el momento ese Andábamos pasando por un cierto tiempo Donde Edgar Barrera Nos estaba escribiendo canciones Pensando ya en un artista Con quien colaborar Entonces cuando grabamos la canción Edgar nos dijo Y si hacemos un dato con peso pluma Y nosotros como que Pero crees que quisiera O sea que él quiera Esa colaboración hasta ahorita Es una de mis favoritas Esa canción también es una de mis favoritas La letra simplemente se trata de Tu ex está con otro hombre Y se hace fingir de que anda feliz Pero tú sabes muy bien Que estaba más feliz contigo Te ves muy feliz Pero yo sé que no es cierto Que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Es la canción que nos hizo Grupo Frontera A que todo el mundo nos conociera Alberto Acosta Estaba escuchando un día Canciones de Grupo Morat Y me habla Beto y me dice Acabo de escuchar una canción nueva Que está bien chida para hacer la cover Dije cuál No se va de Morat Dije no pues qué casualidad Que yo tengo todo el día Escuchando puras canciones de Morat Pero cuando salió No dio el boom de volada Se tardó como unos dos meses A que se aganchara en TikTok Y esa canción pues Nos hizo a nosotros Y estamos bien agradecidos Por Morat que la hizo Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Stay with me Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Yo creo que la canción Que cambió todo Para nosotros Y va a ser el primer sencillo De Grupo Frontera Esa para nosotros Cuando te digo Que era la canción Era la canción O sea esta es La primera canción Que grabamos todos Que dijimos 100% Era la favorita de todos Mientras estábamos grabando Se le ocurre a Juanito Decirle a Edgar Barrera Nuestro compositor Nos dice Imagínate que Bad Bunny Se meta a la canción Edgar ahí le dijo No 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 Es como tirar una pedra El cielo O sea no 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 Ni te pongas a pensar en eso Pasan las semanas Edgar va a los premios BMI A los premios De los mejores escritores Se termina ganando Casi todos los premios De esa noche Y se le acerca a Mag El director El productor de Bad Bunny Le dice Oye que onda O sea Que tantos premios O sea que onda Que andas haciendo Y ya entre ellos Se platican Y Mag le dice Que Bad Bunny Andaba buscando un ritmo Estilo cumbia Que habían calado algo Y le dijo Edgar a él Pues fíjate de nosotros Yo traigo a A Grupo Frontera Con los que ando trabajando Y Mag le dice En serio Dice nosotros lo conocemos Dice Bad Bunny Los tiene en la playlist Antes de tocar Dice a ver si Si hacemos algo Y le dice Edgar Bueno déjame Déjame escribir una canción Y dice Mag No 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 Mándame su siguiente sencillo El sencillo Que ya tengan grabado Ahorita Mándamelo ahorita Y se lo mando a Bad Bunny Todo eso está pasando Mientras nadie de nosotros Cinco sabe nada Llegamos a grabar ese día Y luego nos dice Edgar No Le vamos a cambiar No me gustó Y nosotros ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a cambiar? ¿Qué pasó? Si espérenme tantito Y a lo lejos A lo lejos A lo lejos A lo lejos Se ve que viene caminando Como dice Payo Un chavo alto Guapo Caminando Caminando Yo no sé Y nosotros ¿Es? No no es Wey Es Bad Bunny O sea nos arrimamos Al momento que llegue enfrente Payo ¿Qué es lo que dice? Que es lo que hay muchachos Creo que hasta ahorita Es la letra más moderna Que ha tenido una De nuestras canciones Creo que esto es algo Con que mucha De la nueva generación Se puede identificar Al igual con la base De la cumbre Que ya tenemos nosotros Hace que Básicamente es una fusión De lo old school Y no school Me queda un por ciento Y lo usaré solo Para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby ¿Para qué te miento? Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Todo lo que hacemos No lo vemos como trabajo No lo vemos como molestia Lo vemos como diversión Lo vemos como nuestra vida Yo creo que por eso Funcionamos desde siempre Porque lo hacíamos Por el amor A la música Que hacíamos nosotros Y yo creo que de ahí salió Salió el amor Que tenemos hasta ahorita Por la música Muchísimas gracias Por acompañarnos En nuestros procesos Si quieren ver más contenido Como este Ya saben qué hacer Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Ahí está Bueno Recorrido digamos De todas las canciones De las que más pegaron Por decir Este Del grupo Y este Está bien Recorrido Algunas historias Anécdotas Chiquitas Por ahí La 1% Que siempre la vamos A estar escuchando Y que O sea Es una historia Cura O sea Fueron a grabar Y de repente Que les llega Y pum Aparece Imagínate Imagínate Esa es otra onda Exacto La colaboración También de Tulum Con Peso Pluma Con el peso Y también otra onda Para mi fue rara Fue rara en su momento De que o sea El peso No es lo que hace Pero es que el peso Ya después Ya nos acostumbra A escuchar En cualquier ritmo Pero en ese momento No tanto Y estaba curioso Estaba buena Sí, sí Era de las primeras Que se sacaba Cada vez diferentes Y pues así De ahí En adelante Cositas También de cuando Se ya Fue un grupo Frontera Con la canción Demorada Y el covercito También Cositas Interesante Bien Pues nada Eso fue todo Por la reacción De hoy Recuerden suscribirse Al canal Dejaros comentarios Y nos siguen En nuestras redes sociales Y le damos De nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche Te suelto